Puedo comprar pantalón porque el dinero que tengo lo gasto en ella, vos me viste loco, venís y ve lo que pasa, me cansé de pedir ayuda para ella, como abandono de persona, dejame joder, si alguien me trata mal a mi, de hecho me pide disculpas cada dos por tres, porque se te van los nervios para el carajo, pero aparte si vos estás preocupado, si vos estás preocupado venís y ayudás, venís y ayudás, como denuncias, venís y ayudás, los vecinos son todos hijos de puta, te estoy diciendo, me están haciendo una guerra, no son solamente los vecinos, el tarado de Alberto y el forro de mi padre, quieren esta casa, igual que la guachada que me hizo Gonzalo, o la que hizo Gabriel, porque Gabriel en la situación que yo estoy, la guachada que nace no tiene nombre, cuando yo me fui a vivir a la boca, ella me termina llamando, porque ninguna de sus amigas, ni de sus parientes la ayuda, loco, como es el tema, yo me tengo que hacer cargo, ellos lo que quieren es venir a acopar la casa acá, internarla a ella, cobrar la plata acá, claro, entendés, es verdad, yo tengo ahí, soy apoderado, tengo ahí el poder y no lo uso, no lo uso, quiero que todo lo haga ella, porque sé como son, no lo uso boludo, o sea, voy con ella, trato de hacer las cosas, hoy no fui, y menos mal que no fui, porque si no dicen que no puede hablar sola, que no tiene momento de estar sola para hacer lo que sea, es mentira, es mentira, son unos mentirosos, son unos mentirosos, son unos hijos de puta, son unos hijos de puta, si vos estás preocupado por alguien, cuando yo te digo, pueden venir, cuantas veces llame yo, diciendo, pueden venir a ayudar a dar una mano, mi abuela está mal, pasa esto, mil veces llame, incluso a los hijos de puta de la radio, te burlas de que tiene cáncer, hijo de puta, te acordás que yo estaba recaliente, y me terminaron tratando de hacer de cuenta que yo, hacía amenazas a quienes se burlaban de que a mi abuela le cruzaron un auto, te acordás de que le cruzaron el auto, no en serio te digo, ella te habló, te fuiste casi llorando, por eso, bueno, y pero loco, ya es todo el tiempo así, me están viendo a ver que pueden inventar, tengan...